Porque necesitamos guerreros que se levanten a hacer la obra, porque eso es lo que vamos a hablar ahora. Yo estoy muy emocionada de mirar a todos esos hombres que fueron al retiro. Porque yo sé, yo sé si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo no pude ir esta vez, no importa, vas a volver a ir otra vez. Tienes otra vez la oportunidad de ir otra vez, pero hoy puedes empezar ahora, que es lo que vamos a hablar mi esposo y el día de hoy. Pero antes yo quería dar, ¿aquí hay alguien por primera vez? ¿Quién está aquí por primera vez? Levanten su mano. Amén, amén, amén. Bienvenida hermano, que Dios me los bendiga. Bienvenidos. Aquí tenemos un dicho, cuando vienes por primera vez ya eres parte de la… Familia. Amén, amén. Bueno, vamos a orar porque ya nos pasamos. No, ya oramos amor, ya oramos. Es que estamos bien entrados aquí con el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben? Cuando tú estás entrado en el Espíritu Santo, no es que se te olvidan las cosas, sino que estás enfocado de lo que Dios tiene que decir. ¿Cuántos lo saben? Amén. Amén, gloria al Señor. Pues en esta tarde, la semana pasada estuvimos hablando de familias saludables. ¿Qué es lo que la familia y el orden hace entre el medio del caos? ¿Qué es lo primero? Primero Dios, segundo es la familia, tercero es tu empleo y lo último es el ministerio. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pues en esta tarde vamos a hablar de lucha por tu familia. Dígale a tu vecino, lucha por tu familia. Vamos a vencer el enemigo, amén. Y con esto abrimos, dice Dios creó la familia, pero ninguna familia es perfecta. ¿Cuántos saben que no somos perfectos? Nadie es perfecto aquí, pero intentamos hacerlo mejor. Dice incluso en la escritura nos encontrarás una familia perfecta. Es muy fácil encontrar familias defectuosas, incluso a partir de Dan y Eva. Usted se acuerda de la historia de Dan y Eva, ¿verdad? Dice, pero aunque ninguna familia es perfecto, eso significa que puedes luchar. Construir una familia saludable. ¿Cuántos tienen una familia saludable aquí? Quiero más manos aquí. ¿Cuántos tienen familias saludables aquí? Amén, hay que declararlo, amén. Todos tienen, ¿sabes por qué tienes una familia saludable? Porque estás aquí hoy. Y aunque no estuvieras aquí, siempre tienes que acordarte que tienes a Dios primero, ¿verdad? Dice que es posible que hayan tratado de una mala mano, pero hoy podemos sentirnos alentados de que Dios tiene algunas instrucciones que lo llevará a estar más lleno de gozos a estar a su familia. Cuando Dios tiene una instrucción para ti y tu familia, tienes que tener el corazón y la mente abierta. Cuando Dios habla, tú eres el estudiante. Cuando Dios habla, tú escribes. Cuando Dios habla, tú escuchas su voz. ¿Cuántos lo saben? Amén. Bueno, bienvenidos hermanos. Yo estoy bien emocionada porque le digo a Pastor Lewis, le digo, babe, le digo, tenemos que practicar. Se fueron el fin de semana y, pero una de las cosas que el Señor me estaba mostrando es de que usted está aquí el día de hoy. Y usted está representando siendo un pilar de su casa, porque si usted dice, sabes que a lo mejor mi familia necesita algo, necesita que ser salvada. Yo, usted está aquí, usted es ese pilar que va a ayudar para ser una familia saludable. Amén. Porque aquí estamos todos queriendo ser una familia saludable. Pero vamos a hablar un poquito de nosotros para que usted conozca lo que el Señor ha hecho en una vida que no es perfecta, ni será perfecta hasta que el Señor venga. Amén. Vamos a hablar un poquito de Pastor Lewis. Go ahead, honey. Bueno, pues vamos a hablar familias historial de nuestros antepasados. ¿Cuántos sabíamos que antes de llegar a las cosas de Cristo vivíamos enterrados en oscuridad? O sea, vivíamos cosas pecaminosas, cosas que la verdad no tenían sentido en la vida. Para empezar, muchos de ustedes saben que yo nací en Ecuador, ese es mi país natal, ¿no? Yo nací cuando mis padres se divorciaron a los siete meses. Estar tierno, una criatura que la verdad no sabía absolutamente qué es lo que estaba pasando. Estamos hablando de las familias anterior. Entonces, a los ocho meses, o siete meses, perdón, mi mamá y mi papá se divorciaron. La verdad no sabía lo que estaba pasando en ese momento del caos. Pero una de las cosas que te puedo decir es que desde ese momento en mi vida, yo estaba necesitado de una familia. Yo necesitaba una familia completa. Necesitaba una madre, un padre. No lo pude entender. Mi madre salió a los Estados Unidos inmediatamente por busca del sueño americano que muchos de ustedes lo saben, ¿no? Pero una de las cosas, desde ese momento que mis padres se divorciaron, yo hasta la fecha pude entender qué es lo que pasó en la vida de ellos. Les voy a comentar algo muy importante y se lo estaba hablando de mi esposa. Yo sé que es algo muy delicado, pero en mi tiempo anterior, cuando yo era joven, yo nunca conocía a mi verdadero padre. El padre que yo tenía era un padre que prácticamente, él, ¿cómo se dice? Él me crió. Un papá de crianza. De crianza. Hasta la fecha, hasta la fecha, no conozco mi verdadero padre de sangre. Yo sé que eso a veces duele eso porque la realidad es duro para hablar de este tema. Pero yo sé que hay un padre celestial que él me ama. Es un padre celestial que él me dice yo no te voy a desamparar. Es un padre que todavía dice, hijo, yo te reconocí en el vientre de tu madre. Yo ya tenía un propósito, te elegí por planes y futuro y yo un propósito que tenía para ti. Pero eso no quiere decir que mi padre terrenal que estaba aquí, el que ya conocí. Ese padre falleció a la edad que yo tenía 23 años. Yo viví una vida vagabunda, viví una vida de drogas, de alcohol, de todas esas cosas. Ustedes saben mi vida anterior. Pero algo fue porque viví del rechazo y del abandono. Pero cuando hay un padre celestial que yo le dije, Señor, ¿por qué yo tuve que pasar por esas cosas duras? Yo no tenía que pasar por eso, yo le estoy hablando al padre. Pero dice el Señor, yo ya tenía planes para ti en tu vida. Yo hice ese propósito para que tú puedas entenderme y puedas atender a aquellos que algún día cuando yo te haga un líder de una iglesia, tú vas a poder hablar de tu mismo testimonio, dice el Señor. Yo hablando con el padre en esa manera. Bueno, en cambio yo en el otro lado, mi papá de sangre, él murió, yo tenía, estaba chiquita. Pero el Señor sabe lo que necesitamos. Amén. Y él, mi mamá se casó, se casó con mi papi. Si me estás viendo papi, te quiero mucho. Con la suegra. Pero entre ese tiempo, nosotros a veces necesitamos que saber, decimos de dónde vengo, de dónde soy y todo esto, ¿verdad? Pero en verdad mente, el padre que venimos a enseñarle el día de hoy es un padre que nunca lo abandona. El padre que nunca le falla. El padre que le va a venir a prohíber todo. Porque nosotros estamos en busca de ese padre, estamos en busca de esa persona que venga y llene ese vacío que a veces nosotros buscamos por medio de una persona, por medio de una, de nuestro papá. A veces, como le digo, no están ahí. Yo tengo un padre que él vino, me adoptó y me quiso mucho. Mi esposo viene de una familia donde no tenía a su papá con él. Entonces, ahí es donde vienen oportunidades para nosotros a ser familias saludables. Amén. Nosotros, el Señor ya sabía que nos iba a poner juntos desde cuando Él estaba en el vientre de su madre y cuando el Señor me puso en el vientre de mi madre. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos, Él nació en Ecuador, yo nací en Guatemala, pero el Señor tenía un propósito para el día de hoy, para venirle a decirle que yo, yo le voy a decir que el Señor quiere ser su papá, el Señor quiere ser su proveedor. Amén. Entonces, ya que conocen un poquito de dónde nosotros venimos, yo no nací, yo era atea, yo no conocía de Dios. Para mí, mi papá era mi trabajo, era mi... y otras cosas que nosotros venimos a poner en vez de al papá Dios. Amén. Pero, estando con mi esposo, nosotros conocimos ese amor. Amén. Ese amor de papá. Ese amor que está aquí en este momento ahorita. Amén. Ese amor, hermano, de que si usted le hace falta, dice, ¿sabes qué? Mi papá no estuvo ahí para mí. ¿Sabes qué? Mi papá es... No, hermano, usted está aquí el día de hoy por el Padre que está ahí arriba. Amén. Amén. En gloria a Dios. Entonces, vamos a continuar. Aquí para tomar nosotros esa nota es de que el Señor, la buena, la buena noticia es de que hoy vamos a cambiar esa generación. Amén. Vamos a cambiar una generación de esa paternidad que nos hace falta a todos. Pero no, no se equivoque. Yo tuve a mi papá, tengo el mejor papá del mundo, yo lo amo muchísimo. Pero cuando yo conocí a Dios, Él me enseñó a amar a mi padre. Amén. Entonces, aquí vamos a nosotros a aprender eso en el día de hoy. Y eso estamos aquí ahora los dos porque queremos hablar de familias saludables. Claro que sí. Por eso le dicen, ¿por qué está la pareja predicando? Acuérdense que estamos en una serie de familias. Entonces, es muy importante para aquellos que dicen, yo estoy comenzando un matrimonio. Yo quiero aprender de cómo hacer las cosas correctas con Cristo. ¿Cuándo lo sabe? Cuando yo y Deily comenzamos de novios, no sabíamos de la palabra. No veníamos del evangelio. Todo lo que estamos haciendo era a lo contrario, era lo mal. Pero hay buenas noticias. Cuando Dios cambia una generación de maldición a bendición, Dios comienza a bendecir tu familia. Pero lo primero, lo primero, poniendo las cosas del Señor primero. Amén. Así es. Y las buenas noticias, hermanos, es de que si usted no aprendió a ser una familia en Dios, hoy vamos a aprender. Amén. Porque a veces nosotros empezamos a ser familias, como yo le decía a mi esposo, mira, déjame ver cómo está la cosa primero y a lo mejor después me caso. O déjame ver cómo está la cosa y a lo mejor me convenzo. Pero el Señor no quiere convencerte de nada, el Señor quiere asegurarte un futuro de que tú vas a tener una familia saludable en Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Vamos a comenzar con el principio. El primer tema es Dios creó la familia. Dice, la primera institución establecida por Dios fue la unidad familiar. Si tienes tu Biblia, quiero que compartas con nosotros en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 al 28. Dice su palabra, dice, así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen, a imagen de Dios, lo creó varón y hembra. Entonces Dios los bendijo y dijo, fructificar y multiplicar, llena la tierra y gobiernen sobre ella. Esa palabra es multiplicar. Cuando Dios bendició tanto como el varón, tanto como la hembra, la mujer, Él dio que frutos entre ambos. Dios comenzó a abrir que la fundación, comenzó a edificar el ser humano. Dios cuando edifica en tu vida es lo primero, lo primero. Cuando llegas a las cosas de Dios, lo primero es que. Primero es entregar tu corazón, tu vida a Cristo, tu alma para Él, para que Dios comience a subir la fundación, a edificarte, para que Dios comience a sanar corazones. Hay tantas familias que vienen quebrantadas, hay familias que vienen dañadas, hay familias que vienen en mal carácter, pero hay buenas noticias. Dios todavía aún no es tarde, Dios puede comenzar a voltear eso y decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo vengo de un divorcio anterior, a lo mejor no tengo esperanza que algún día yo me pueda casar y tener un matrimonio saludable con las cosas del Señor. Hay buenas noticias, Dios todavía puede hacer eso en tu vida. Dios todavía lo puede hacer, ¿por qué lo digo? Porque lo primero es lo primero, poner las cosas del Señor, ¿amén? Amén. Y nosotros hemos estado haciendo un inventario, tenemos que nosotros hacer un inventario que es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida en este momento. Amén. Porque Dios dice, ¿sabes qué? Cuando nosotros hacemos un inventario, nosotros tenemos que decir, Señor, ¿cómo estoy yo ahorita? ¿Cómo yo puedo hacer una familia saludable? Entonces, lo que nosotros, en esta escritura, Él estaba enseñando que Él creó al varón y a la mujer para que nosotros podéramos sacar frutos de Él. Para nosotros poder tener dominio sobre la tierra. Para que nosotros podemos glorificar el nombre de Él. Para eso el Señor creó una familia. Dios nunca creó a una familia para que venir y decir, ok, voy a crear una familia para que tú seas un adicto. Yo voy a crear una familia para que tú estés perdido. No, las intenciones del Señor era para que nosotros estemos aquí en la tierra para poder glorificar el nombre de Él. Amén. Para eso es que el Señor hizo, hizo la, hizo a la, a la, a la humanidad. Para que nosotros podamos crear hombres de Dios, mujeres de Dios. Amén. Bueno, ahora aquí dice, una familia piadiosa es la institución más duradera del mundo. Ahora aquí dice, en Mateo 7, 24 dice, todos el que escucha mi enseñanza, aquí les está, dice, les sigue, es sabio como una persona que construye una casa. Ahora sobre una roca sólida, aunque lleve, dice, cántaros y suban aguas y la inundación y vientos golpeen contra esa casa, no vendrán abajo porque están construidas sobre un lecho de la roca. Hermanos, yo voy a hacer un poquito, a lo mejor no íbamos a ir por todas las notas, pero díganle estamos en construcción, estamos en construcción. Estamos en construcción. Y lo más hermoso de estar en una construcción es esto, es de que primero estamos haciendo la fundación. Amén. Y cuando usted vienes aquí a la iglesia, a veces vienes a la iglesia, te da sueño, a veces vienes a la iglesia, estás cansado, a veces vienes a la iglesia y tienes un poquito de hambre, a veces vienes a la iglesia, estoy cansada. O no sé cuál sea tu motivo que tú vengas a la iglesia, pero tú estás viniendo a la iglesia para crear esa fundación, para crear esa fundación de familias saludables. Amén. Entonces aquí en esta escritura que estábamos leyendo era de que dice todo aquel, está diciendo a todos, no les está diciendo solamente a los pastores, no le está diciendo solamente a los líderes, está diciendo a todos aquellos que escuchen. Amén. Porque todos queremos construir esa casa donde va a venir el viento y no se va. O sea, cuando mi esposo no estábamos en Cristo venía y la casa se caía cada ratito. ¿Sí o no, Beb? La casa no estaba en una fundación establemente, todo estaba un caos, estaba perdido, porque habíamos invitado el alcoholismo, habíamos invitado cosas del mundo. Cuando tú invitas cosas pecaminosas que no vienen, vienen del mundo y tú ya estás entrado a las cosas del Señor, es cuando tienes que estar en alerta. Amén. Amén. Y así como usted vino aquí en la iglesia, ahorita cuando vienes a la iglesia estás haciendo esa fundación. Cuando vienes a la clase de guerreros santos estás haciendo las paredes. Cuando terminas las clases, te gradúas, vas afuera a recibir impartación, estás haciendo el techo. Pero a veces nosotros no queremos salirnos de nuestro confort para hacer el techo. Imagínese si su casa no tuviera un techo, todo le entra y todo le sale. Pero si tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Yo sé que tengo hambre, pero voy a ir a la clase, pero tengo los niños, pero voy a ir a enseñar, pero tengo esto. Cuando tú empiezas a construir, tienes una familia saludable. Yo le doy gracias por mi esposo. Yo le doy gracias por mi esposo. Porque yo sé de que él está construyendo, él está yendo, él está recibiendo, él me viene. Ese fuego que yo siento del Espíritu Santo es porque él me lo da a mí. Por medio de Dios, él va, recibe de Dios, yo recibo de Dios, viene así, así y así. Pero nunca va a poder venir de aquí, así y así, no puede. Él es el que me baña, dice la palabra de Dios de que el esposo hay que bañarlo con la escritura, hay que bañarlo con la presencia de Dios. Pero si usted como esposo, en vez de darle una escritura, venir, honey, ven, vamos a leer, le das una cerveza, le das una chela, vamos a ver Netflix. No vas a, eso lo vas a llenar, lo vas a llenar de novelas. O le vas a llevar de puro soccer, pero mi esposo me dice, amorcito, ven. Me dice, tú sabías, y ahí empezamos a discutir su punto de vista de él, el mío. Él me está bañando con la palabra de Dios. Amén, amén. Esposos, llenen a sus esposas de la palabra de Dios. Wow, cuánto están aprendiendo. Gracias, por mi esposito. A ver, gloria al Señor. Continuamos, continuamos. Vamos ahora en Mateos, capítulo 7, versículo 26 al 27. Dice su palabra del Señor. Pero cualquiera que oye mi enseñanza y no obedece. ¿Y qué? No obedece. Exactamente lo que acaba de hablar mi esposa. Si no estamos obedeciendo las cosas del Señor, entonces queremos resultados. ¿Cómo vamos a hacerlo? Muchos dicen, yo quiero resultados, Señor, pero no estamos obedeciendo la palabra del Señor. Come on. Hay que ser sinceros, ¿no? Transparentemente. El tiempo cuando yo estaba sirviendo, a veces era que, no era obediente a las cosas del Señor. Era desobediente de ciertos temas. Además, cuando Dios te habla por un propósito, escucha, pon atención y haz el propósito que Dios te está diciendo. A lo mejor no tiene sentido, pero cuando tú haces las cosas del Señor, dice, papá, aquí estoy. Yo no sé por qué es que no hay ni una sola alma, pero Dios te quiere por la obediencia ahí mismo. Y entonces, cuando tú quieres resultados de la familia, es cuando va a estar ahí menos. Dice el Señor, gracias por el resultado que tú me estás dando. Esa obediencia que yo te digo fue, anteriormente, cuando yo y mi esposa entregamos nuestra vida a Cristo, estamos edificando una familia. Nuestras hijas eran apenas ocho añitos. Cuando estábamos en el altar orando por personas, a veces hasta las cuatro de la mañana nos íbamos de la iglesia. Y mis hijas durmiendo en un balcón ahí, pero lo importante era que estábamos edificando las cosas del Señor. Y mis hijas aprendiendo de un ojo allá, dice, papá, mamá, están orando. Eso es lo que yo te vengo a hablar el día de hoy. La obediencia que solamente tienes que tener en tu corazón es Cristo Jesús en tu familia. Tú quieres resultados, pon obediencia a la palabra del Señor. Tú quieres resultados, abre una Biblia y ahí vas a encontrar la boca del Señor. Amén. Amén. Y como estaba mi esposo leyendo esa escritura, dice, pero cualquier que oye mi enseñanza y no obedece, el que no obedezca, es insensato como el que edifica su casa sobre la arena. Entonces, dice, cuando vengan lluvias e inundaciones, vientos golpear contra esa casa. Ahora dice que se derrumbará y gran estuendro. Entonces, cuando viene ese problema, viene esa enfermedad, viene eso que no sabemos qué hacer, es porque no estamos obedeciendo lo que estamos escuchando. Tenemos que obedecer, escuchar y aplicar. Otra vez, tenemos que escuchar, aplicar. Amén. Tenemos que hacer eso, hermanos. Porque mire, ahorita está en las estadísticas, un 75% de adolescentes, ok. Estamos aquí hablando de un 75% de adolescentes que por abuso de sustancias provienen a hogares sin padre. 75% de muchachos jóvenes están siendo adictos a las drogas, están siendo, ¿por qué? Porque les falta un padre o a lo mejor tienen un padre, pero no tienen un padre de Dios. Ahora aquí otra estadística habla que el 85% de los niños hay un trastorno de compartimiento que proveen de un hogar sin papá. Imagínense, el 85%. Ahorita 90% de los jóvenes huyen de casa, de su hogar, porque no tienen papá en casa. Se están yendo de la casa porque el papá anda afuera, anda tomando, anda haciendo, viendo el fútbol, anda haciendo otras cosas, pero es una falta de padre. Pero qué pasa que cuando nosotros traemos a papá a casa, van a haber menos suicidios. Mi esposo, él tiene, él, hay muchas, muchas llamadas que nosotros recibimos, pastora. Mi hijo se quitó la vida de ocho años. Mi esposo recibió otra llamada, recibimos llamadas así, pero ¿por qué? El Señor quiere que traigamos a Dios de nuevo a la casa. No dependamos de las escuelas que mantengan eso, por favor. Usted tiene responsabilidad como papá en poner acción. Usted tiene esa responsabilidad a traer a Jesús en la casa de nuevo. Hay que rescatar esas almas, hermanos, esos hijos, hermanos, porque el mundo les está diciendo, pues no tienes papá. No tienes papá, no tienes papá. Y con mi esposo estábamos leyendo, entonces él estaba diciendo de que nuestros hijos necesitan ese padre en casa. Usted está en casa, pero tenemos que traer el papá de ahí arriba en casa. Amén. Denle un aplauso al Señor. Estas son estadísticas bastante tristes y ciertas. Y una de las cosas, para terminar esta estadística muy importante, el 85% de jóvenes están en prisión, en cárceles en este momento. Es por falta de qué, de un padre. Cuando muchos van a un ministerio de prisión, lo primero es lo primero. Tú ya te das cuenta, pues fue falta de un padre. Eso fue mi vida anteriormente, prácticamente, en cárceles, en cárceles. Era porque tenía falta de un padre. Necesitaba el amor, la disciplina de un padre. Entonces, eso es lo que están pasando las estadísticas de un 85% en esta vida. Padres, le hablo a los padres en esta tarde. Si tú tienes un hijo que no te está obedeciendo, trátalo con amor, trátalo con amor. No trates la manera de poner normas y pegarles anteriormente, porque eso no va a tener resultado. El resultado va a ser con el amor de Cristo. Es la manera como tú lo vas a ver en una de estas sillas. Es como Dios lo va a traer a la iglesia. Amén. Amén. Ahora aquí dice que la solución es Cristo. Dígale a su vecino, la solución es Cristo. La solución es Cristo. ¿Quién es? Cristo. No somos nosotros, es Cristo. Amén. Entonces, dice que la solución a todos los problemas, aquí vienen las buenas nuevas. Todas esas estadísticas que le di, es la cosa que está pasando afuera. Pero aquí en casa, yo declaro que cada uno de ustedes, usted está rescatando a su familia. Cada uno de ustedes va a ser una manera, el Señor para rescatar a esa persona que se está suicidando. A esa persona que está teniendo problemas en el alcohol. Usted es la solución con Él en medio. Amén. Con Él en medio. Esas son las buenas nuevas de que si usted toma esa solución, puede haber una restauración. Yo le voy a decir, mi esposo y yo venimos, venimos de una familia. Nosotros no éramos perfectos para empezar y no lo somos hasta que Jesús venga. Amén. Pero nosotros trajimos a Cristo, mi esposo, tú lo miras, es súper nice. Y me miras a mí a lo mejor nice, pero no éramos así. No. No declares las verdades. Pero nosotros, el Señor hizo una transformación. Y cuando hay transformación, hay restauración. Amén. Cuando hay transformación, hay restauración. Y ahora yo digo que puedo, tengo el mejor esposo del mundo, el mejor padre del mundo. Amén. Pero ¿por qué? Porque Él le dijo sí al Señor. Estábamos en el grupo, Él está allá recibiendo en la montaña. Yo vine al evento de mujeres y miro a mi hija en la adoración. Miro a mi hija predicando. Yo no sabía que ella iba a predicar. Yo no sabía que ella iba a cantar. Pero como sabemos y confiamos en el Señor, sabemos de que Él está trabajando. Amén. Entonces, usted, yo vengo a declarar la hora de que su familia, su hijo va a hacer eso. Y si usted no fue un padre como el que quiso, como el que estamos hablando, no importa. Hoy vamos a aprenderlo. Amén. Aleluya. Hoy vamos a aprenderlo. Dicen que la familia piadosa, la familia que le sirve a Cristo, es la cura para todas las enfermedades de la sociedad. Ya sea la psicología, emocional o espiritual. Cuando tú entregas las cosas al Señor, cuando una familia que le sirve a Cristo, todas enfermedades van a ser sanadas. Toda preocupación va a ser sanada. Toda división, como yo la tenía antes en mi familia, se van a unir. El caso está que una familia piadosa tiene que primero, lo primero, servir a las cosas del Señor para que Dios pueda entrar y comenzar a sanar tus problemas. Amén. Dele un aplauso al Señor porque eso quiere decir de que todavía tenemos nosotros. Apláudele, alabe al Señor porque yo sé que todos aquí tenemos algo que necesitamos del Señor. Yo sé que aquí todos necesitamos algo del Señor y tenemos familias que necesitan ser salvadas. Y a lo mejor si usted fue como yo, que yo tuve una familia, yo tengo una familia hermosa, mi mamá, mi papá, yo tengo, yo tengo una hermosa familia. Lo único que yo no tenía era esa relación con el de allá arriba, que era personalmente, amén. Entonces, las buenas noticias es de que nosotros estamos a tiempo de rescatar a esas familias. Dígale que estamos a tiempo, denle aplauso al Señor porque usted está a tiempo. Si usted no fue como yo, esa persona que yo no supe, usted todavía está a tiempo de rescatar a esa persona que está perdida. A ese hijo que no viene a la iglesia, a ese hijo que está pasando por problemas, usted está a tiempo, amén. Y eso es el tiempo de Dios, amén. Usted está aquí no por error, pero yo sé que está aquí por un llamado que el Señor le hizo. No está perdiendo su tiempo, cuando usted venga a la iglesia no crea que usted está perdiendo su tiempo. El Señor está trabajando, el Señor está haciendo algo, amén. Amén. Ya vamos a cerrar y antes de todo para terminar vamos a hablar de la familia fue diseñada por Dios para operar de cierta manera. Es por eso que nos está funcionando para muchos de nosotros, estamos tratando de operar la familia de una manera diferente a la que fue diseñada para operar. Dios está diseñando cada familia. Cada familia aquí tiene diferentes situaciones, problemas. El diseño que el Padre tiene para cada uno de nosotros es porque Dios trabaja en cada familia. No sé cuál es tu gigante en tu familia. Cuando me refiero de tu gigante es el problema que has tenido en tu familia. ¿Qué fue lo peor? La discusión, el divorcio. ¿Qué fue lo peor? Un disgusto. ¿Qué fue lo peor? No hablarse más con la familia. Pero hay un Padre Celestial que puede diseñarlo. Hay un Padre Celestial que lo puede unir. Hay un Padre Celestial que aún todavía no es tarde. Yo te lo digo, yo duré cuatro años no hablar con mi madre. Cuatro años por un malentendido. A pesar que yo ya estaba sirviendo las cosas del Señor. Pero sentía un vacío. Sentía que me faltaba mi madre. No tenía mi padre. Acuérdate que todavía estoy encontrando a mi padre. Pero mi madre me faltaba. Era por una malentendido. Hoy yo te digo a ti. Deja que el Señor diseñe tu familia. No permitas que el diablo interrumpa a tu familia. Porque tú lo que tienes que hacer lo primero es lo primero. Es diseñar, decir Señor. Yo soy el pilar de mi familia. Yo soy el que voy a sacar a mi familia. ¿Qué es lo que pasó en la montaña? Hubo una familia aquí que está en esta iglesia. Que fueron sus hijos allá a la iglesia. Entregaron su vida a Cristo por primera vez. Esa familia peleó por años. Hubo momentos de disgustos. Hubo momentos que no querían seguir con las cosas del Señor. Pero déjame decirte que hay un diseño por cada uno de ustedes. Si esa familia. Lo único que esa madre o ese padre dijo. Sabes que lo único que me basta es. Que mis hijos bajen de esa montaña. Y que acepten las cosas del Señor. Porque si Dios lo hizo por mí. Mi familia le va a servir a Jehová, Jesucristo, Jesús. Somos una familia honrada. Somos una familia respetada. Somos una familia que todavía Dios quiere hacer cosas en ti. Pero lo primero, lo primero es Cristo. Lo primero, lo primero es entregar tu alma a Dios. Lo primero es confesar tus errores. Y decir Señor. Yo pude venir. Faltando de mi familia. Hay una silla al lado tuyo. Un esposo pude haber estado ahí. Un hijo pudo haber estado ahí. Un primo pudo haber estado en unas sillas vacías. Pero aún deja que el Señor diseñe tu familia. Ponte de pie en este momento. Aleluya. Dele gloria al Señor. Hermanos. Es tiempo de luchar. En este momento yo quiero que todos cierren sus ojos. Pero antes que Pastor haga el llamado al altar. El Señor me estaba mostrando hoy. Y me dice. Hija. Yo tengo mucho amor. Y hay unas cosas de que no nos permiten recibir amor. Y una de las cosas es. Puede ser usted un hombre. Puede ser una mujer. Puede ser una madre. Puede ser un hijo. Que lo detiene en recibir el amor de papá. Y el Señor a veces. El enemigo viene. Él solo tiene un asigno. Que es destruir su vida. Destruir el legado de su familia. De destruir a sus hijos. Ese es el plan del Señor. Pero tenemos que orar. Tenemos que luchar. Y hoy vamos a aprender a luchar orando. Si usted tiene un esposo. O es una esposa. Que dice. Sabes que yo estoy cansada. De lo mismo, lo mismo, lo mismo. Como si ese eres tú. Pastor va a orar ahora por ti. Pero aquí había un mensaje. Que el Señor estaba dando. Y me estaba diciendo. Cuando estaba leyendo en Mateos 17, 17. Pero antes de leer eso. Hay un proceso para tener ese acceso. Hay un proceso para ese acceso. Para poder tener una familia saludable. Las cosas no nomás pasan. O es que estoy muy ungida. O es que estoy muy ungido. Las cosas no pasan. Se pasa de un hombre. Que se va a la montaña horas. A orar por su familia. Pero eso no quiere decir. Que termina aquí el día de hoy. Hermanos no dejemos. Que el compromiso. El orgullo. El miedo. Te detenga. Dele un aplauso al Señor. Porque a veces nosotros. El orgullo. No nos permite recibir. Una palabra de Dios. El compromiso. No nos permite recibir. Una palabra de Dios. El miedo. No nos permite recibir. Lo que el Señor. Quiere hacer por tu familia. Pero tenemos que decirle. No al miedo. Tenemos que decirle. No al orgullo. Y ser humilde. Y decirle Señor. ¿Sabes qué? Mi familia necesita oración. Mis finanzas. Necesitan oración. Hermanos. Dios quiere darle. Esa familia. Yo quiero que todos. Cierren sus ojos. Bueno. Antes de orar. Queremos invitar. A los hermanos del altar. Que pasen adelante. Quiero que en este momento. También. Si tú necesitas. Un toque del Señor. Un diseño especial. Para tu familia. Yo sé que hay madres. Aquí. Que el sufrimiento. De una madre. Es un hijo. O una hija. O un padre. Estamos hablando. De familias. Hay. Hay hermanas aquí. Madres. Que han atraído. Sus hijos. A la iglesia. Porque tomaron. Esa decisión. De una generación. De decirle. Sí al padre. Y hacer las normas. Y las cosas bien. Hoy en este día. Tú tienes un legado. Dile a tu. Dile a tu vecino. Yo tengo un legado. Yo tengo un legado. Tu legado. Es porque aceptaste. A Cristo Jesús. Tu legado. Es porque. Tú tienes tu generación. En la iglesia. El día de hoy. Antes de orar. Quiero que pases adelante. Queremos orar. Si tú quieres un diseño. En la vida. Con Cristo Jesús. Nunca es tarde. Ahora es tiempo. Cuando Dios. Puede comenzar. A hacer grandes cosas. En tu familia. Si estás atrás. De esa silla. Ven y sale de esa silla. En este momento. Queremos orar contigo. Si quieres edificar. Y hacer las cosas. De Cristo Jesús. Pasa adelante. Gracias hermana. Te miro ahí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermanos. Dale un aplauso al Señor. Puedes dar la vuelta. Dale un aplauso al Señor. Aquí hay una hermana. Y necesito un bote de basura. Por favor. Bienvenido hermano. Bienvenido hermano. Dale un aplauso. Aquí mire. Toda esa familia. Que está tomando. Esta decisión. De cambiar su legado. Hermanos. Se toma de mucho valor. Venir aquí enfrente. Pero no se me vaya. Sin usted. Venir aquí al frente. A lo mejor tienes un hermano. Tienes un tío. Una mamá. Yo aquí tengo una mamá. Denle un aplauso. Su sierva. Ella ha estado sirviendo. Pero me dijo. Pastora. Yo ya no puedo guardar más esto. Yo quiero que vamos a orar por ella. Porque ella está haciendo algo grande. Aquí para todos. Y se toma mucho valor hermanos. Porque a veces usted nos mira. Y estamos. Oh pero yo estoy sirviendo. Oh pero yo soy un líder. Oh es que yo soy esto. Yo soy lo otro. Pero nunca estamos. Siempre tenemos que ver. El tiempo de Dios. No importa como tú estés. Tú vienes. Y vienes así a Dios. Amén. Y vamos a orar por ella. Dinos hermana. Que es lo que tienes ahí adentro. Dale un aplauso a la hermana. A veces nosotros tenemos cosas en el clóset. Que no sabemos. Y tenemos que dejarlo para tener una familia saludable. Ella vino me dijo. Pastora. Yo quiero tener una familia saludable. Y ella ha estado guardando esto aquí. Y hoy va a quebrar eso. Dale un aplauso al Señor. ¿Puedes explicarnos qué es eso? Este vape es wax. Es mi hija. Mi hija ya no vive conmigo. Me lo dejó en la casa. Escondido. Entre sus cosas lo hallé. Y le dije a la pastora. Lo tengo que tirar. Mi hija no vive conmigo. Está con su papá. Esto del amigo. Ya no va a ser mi cuarto. Aleluya. Hermanos. Tenemos que empezar a limpiar casa. Tenemos que empezar a mirar y llamarle las cosas como son. Amén. Ella dice eso ya no más se entra en mi casa. Buena botella de Don Julio. I've been sober for six months. I was saving it because it's the Dodgers. But I could buy something better. A keychain or a lanyard for the Dodgers. Un momento. Lo que está diciendo que ella ha tenido esa botella. Es una botella Don Julio. Una botella de tequila. Pero ha estado seis meses sin tomar alcohol. ¿Se dan cuenta hermano? Que hay poder en Cristo Jesús todavía. Dios todavía está aquí sacando cosas de la oscuridad. ¿Qué vas a hacer en este momento? Lo voy a tirar. Amén. Y antes que ella lo tire. Vamos a darle un fuerte gloria a Dios. Aplauda hermano porque eso es grande. Amén. Aquí está tirando toda una generación de alcoholismo. Aquí está tirando una generación de drogas. Y no lo puede ser sola y le necesita usted. Pero ¿sabes qué? A veces nosotros guardamos. A veces guardamos cosas inocentes. O es que es de los Dodgers. O a lo mejor es de las Chivas. O a lo mejor es de las Américas. Pero eso no lo va a llevar al Jesús. Eso no puede ser su Dios. El tequila no puede ser. Eso es destrucción hermanos. ¿Sabe cuántas personas se mueren del hígado que ya no les funciona? Y no conocen a Dios. Pero ella está tomando acción. Y usted está ahí en su silla. Hay que orar por ella. Porque eso es algo grande. Puedes destruirlo. Tíralo hasta que orara hermano. Caerán aquí, lo harás. Pues todo lo haces, nuevo Dios. Puede traer vidas, sabias. A ti, lo harás. Pues todo lo haces, nuevo Dios. Los muros caerán, el miedo huirá aquí. Ella no lo puede hacer sola. Ella necesita de su ayuda. Y dice, sabes que yo, mi padre toma mucho. Mi madre toma mucho. Ella está representando a alguien allá afuera. No se vaya hermanos sin orar. Pero en este momento vamos a orar por ella. Amén. Yo quiero que levante sus manos hacia ella y a su familia. Porque esta es una batalla hermanos. Que el enemigo quiere destruir. Porque eso es lo que él viene, es a destruir familias. Padre Santo, venimos ante ti, Señor. A darte gracias por tu hija, Señor. En este momento, papá, te pido por tu hija. Quiebra, Señor, todo alcoholismo de generación. Que viene desde su padre, su madre, sus abuelos. En este momento, tu hija dijo, no más. Y ella está tomando acción, Señor. Te damos gracias por ella, Señor. Porque ella tomó esta decisión de ser familias saludables, papá. Quita toda culpa, Señor, de su vida, papá. Te damos liberación en este momento, Señor. Para que no va a haber nada que la pare, Señor. En el nombre de Jesús, todos dicen, amén. Amén, amén. Vamos a cerrar con una oración de salvación. Si tú estás aquí, en la casa del Señor. Y a lo mejor dices, no conozco al Padre. Mira lo que acaba de suceder. Tú lo puedes ver aquí, desde las redes sociales. Lo que acaba de suceder. Alguien dejó el alcoholismo. Algo que ella estaba deteniendo como ídolo. Pero hoy, Dios te dice a ti. Si tú quieres conocer al Padre Celestial. Quien hace más de dos mil años. Murió en esa cruz del Calvario. Para darme vida eterna. Y si tú quieres tener una relación. Con el Padre Celestial. Solo quiero que en este momento, levantes tus manos. Y digas, yo quiero tener una vida sana. Yo quiero tener una vida con el Padre Celestial. Si eres tú, no te voy a avergonzar. Solamente quiero que levantes tus manos en este momento. Levanta tus manos si quieres recibir al Padre Celestial. Uno, dos, gracias, Dios te bendiga. Tres, tres. Alguien más allá atrás. Alguien más allá atrás. Amén. Cuatro. Siento que allá atrás, allá. Cinco. Alguien más. Alguien más allá atrás. Cinco. Gloria al Señor. Quiero que en este momento, salgas de tu silla. Queremos orar contigo. Hazme ese favor. Salga de tu silla. Queremos orar contigo. Si usted levantó su mano, yo necesito que venga al frente ahorita. Vamos a orar por usted. Ahora, si usted tiene una familia que necesita oración. Yo necesito que usted venga al frente también. Hermanos, el Señor se está moviendo. No deje para mañana lo que puedes hacer ahorita. Hoy puedes darle esa oportunidad y vamos a orar por usted. ¿Quién aquí tiene una familia que necesita ser salvo? Levanta la mano. Amén. Necesito que venga al frente. ¿Quién es alguien que, alguien que tiene una familia que está enfermo? Necesito que venga al frente. Vamos a orar por ustedes. Amén. Vamos a hacer la sanación. Vamos a orar. Necesitamos ayuda en el altar. Si eres un líder, por favor, ven aquí adelante. Ayúdanos a orar, por favor. Vamos a abrir una oración, vamos a hacer una oración de salvación. Quiero que todos repitan conmigo. Digan Señor Jesús. Te damos gracias por esta tarde. Por esta tarde. Señor Jesús. Señor Jesús. Reconozco. Reconozco. Que usted murió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Hace más de dos mil años. Hace más de dos mil años. Resucitó. Resucitó. El tercer día. El tercer día. Para darme. Para darme. Vida eterna. Vida eterna. Para perdonar. Para perdonar. Todos mis pecados. Todas mis ofensas. Todas mis ofensas. Hoy. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Y te reconozco. Te reconozco. Como mi padre. Como mi padre. Que eres el salvador. Escribe mi vida. Escribe mi vida. Escribe mi nombre. Mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Y te doy gracias. Te doy gracias. Por esta tarde. Por esta tarde. Gracias. Gracias. Por mi familia. Por mi familia. Por mis hijos. Por mi esposo. Por mi esposo. O esposa. En este día. En este día. Te damos la honra. Te damos la honra. Y la gloria para ti. Y la gloria para ti. En el nombre. Poderoso. Cristo Jesús. Y su pueblo dice. Amén. Amén. Vamos a estar aquí orando. Y vamos a cerrar el servicio. Señor. Te damos gracias. Gracias por lo que hiciste. Que Dios me los bendiga. Allá tenemos conexión. Allá afuera. Para usted. Pero yo necesito. Que no se me vaya. Sin oración. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén. Gloria al Señor. Para que no se me vaya. 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 Gracias.